Controversia ha generado este video en redes sociales en el que se ve a este hombre yendo en contra de este establecimiento comercial ubicado en el barrio Las Granjas. Aseguran que este caso se originó por problemas que vienen de años anteriores entre vecinos. La persona narró lo sucedido. Esa noche estaba ahí, una fiesta familiar con mis hijas, mi mamá, con mi familia. Cuando llega el rendatario de la casa, el propietario de la casa llega. Esta es la quinta vez que llega grabándonos otra vez, metiéndose con mi familia, mi mamá. Llega grabando mi familia y llega casi, él se metió casi prácticamente por contravía. Él viene de abajo, pero él se brilló mucho a la casa donde nosotros estábamos con mi familia ahí en la fiesta familiar. Y el señor llega grabando, entonces yo vi que nos estaba grabando otra gente. Yo me fui a decirle cuál era el problema otra vez con nosotros. Y el señor, él me cogió el brazo, yo vi cuando él me cogió el brazo, él me cogió el brazo y aceleró el carro y me botó como a 20 metros a mano izquierda donde yo estaba. El hombre y su familia ahora dan a conocer que han sido víctimas de mensajes amenazantes a través de redes sociales. Asegura que está arrepentido por lo sucedido. Pidió disculpas a las personas directamente afectadas y a la ciudad, pues señala que su comportamiento no es ejemplo para la sociedad. Bueno, le pido disculpas también al arrendatario por lo sucedido, pido disculpas a la familia de ellos, a mis amigos, a los vecinos. Los vecinos saben que yo llevo 25 años yendo a una cuadra y ellos saben que yo no soy así, yo soy una buena persona, yo soy trabajadora, yo no me meto con nadie, nadie tiene queja de mí. Pido también disculpas a los barranqueños porque yo también soy un hombre trabajador. Yo llevo 25 años yendo a una cuadra y no me meto con nadie. Yo sé que no hay un buen ejemplo y la violencia no es un buen camino. Ellos esperan que este caso pueda ser resuelto de la mejor manera posible y así nadie salga perjudicado.